El proyecto de un parque hídrico de la Universidad Nacional Autónoma de México, desarrollado por 50 especialistas de disciplinas como química, ingeniería, biología, ecología, historia, derecho y antropología, obtuvo la medalla de oro de los Global Hargeholzim Awards 2018. El proyecto Hydropuncture in Mexico Public Light Accessible Water Retention and Treatment Complex, también conocido como Parque Hídrico La Quebrada, busca incrementar 35% el volumen de captación de agua de las faldas de la Sierra Santa Catarina en la Delegación Iztapalapa. Se trata de un vaso regulador de 4 hectáreas de extensión que capta el agua de las escorrentias en esa sierra y la filtra en el acuífero. Uno de los ejes del proyecto es el urbano paisajístico. A partir del paisaje se utilizará una infraestructura suave y de esa manera se triplicará la vegetación con especies endémicas. El trabajo desarrollado por universitarios obtuvo el primer lugar de entre 1,836 proyectos provenientes de 131 países que pasaron los controles formales y de calidad y fueron evaluados por jurados independientes en las cinco regiones de la competencia. Notimex 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 Gracias.